Yo no le he mentido, que le quede a usted bien claro, y por tanto no tengo ahora mismo intención de dimitir y que sea el presidente del Gobierno el que si reposita la confianza en mí, yo siga. Siga usted siguiendo esos informes, yo no sé a usted quién se los ha filtrado. A mí no me filtran, ni suelo filtrar ni me lo filtran. Allá usted de dónde lo ha podido conseguir. Pero sí le quiero decir una cosa, ni a Marruecos, ni a las autoridades marroquíes, la Policía Nacional ni el Gobierno de España ha enviado ningún informe que vincule a Elena Maleno con nada. Ni uno ni cuatro. Allá usted con todas las filtraciones que le vienen haciendo. Mire usted, la única instancia que le ha solicitado a la Policía Nacional un informe ha sido un juzgado de Madrid. Y como policía judicial han cumplido con su obligación y se lo han entregado a la autoridad judicial que se lo había reclamado. En el ministerio no consta absolutamente nada por muchos dedos que usted ponga y muchas filtraciones de las que usted haga caso. Le voy a decir, la Policía Judicial solo responde ante la autoridad judicial y eso usted lo debe saber, aunque creo que usted no es muy partidario de eso de la división de la Policía Nacional. Gracias. Gracias.